En la víspera del invierno, las vastas aguas del lago de Nicaragua han retrocedido para mostrar sus secretos. En la virgen, a flor de tierra, se revela un fantasma del pasado. Ustedes están viendo los últimos vestigios del muelle de Vanderbilt, construido para la ruta del tránsito, por la compañía accesoria del tránsito en 1850 aproximadamente. El muelle de la virgen era un eslabón vital en la ruta establecida por el magnate norteamericano Cornelius Vanderbilt durante la fiebre del oro en California. Entre 1851 y 1857, más de 100.000 personas viajaron en los barcos de vapor que en ese entonces surcaban el gran lago. Durante esa época era la ruta más rápida del Atlántico al Pacífico en los Estados Unidos con la fiebre del oro y también era más barata y menos riesgosa. La otra alternativa era cruzar por el Estados Unidos continental, que era sumamente largo y peligroso el viaje, o por Panamá, en donde era muy peligroso también. Y según lo que tengo entendido yo, costaba aproximadamente 200 dólares menos viajar por Nicaragua y aproximadamente uno se ahorraba, creo que se ahorraba unos cuantos días más en el trayecto. Es un lugar privilegiado. Las rocas visibles en el margen derecho operaban como rompeolas naturales. La plataforma del muelle descansaba sobre columnas constituidas por altos corrales rellenos de piedras. Lo interesante de este lugar, para mí, pues, con la afición que yo tengo por la navegación, es que está construido en un sitio ideal para la construcción de un muelle. O hicieron una excavación, hicieron un canal a la par del muelle, o es una situación natural, que da protección de los vientos predominantes que vienen del noreste. Y entonces, como pueden ver ustedes, en esta época de verano súper seco, hay lugares en donde ya prácticamente no se puede atracar. Y sin embargo, aquí, a la par del muelle, hay una profundidad aproximadamente como de dos metros, un metro y pico. La primera fuerza destructora que enfrentó el muelle fue la hazaña del filibustero William Walker. El muelle, en la Guerra Nacional, en 1856, fue tomado por la tropa del filibustero William Walker y, según yo tengo conocimiento, fue también una vez recuperado por la tropa de Costa Rica, fue incendiado, según dibujos que tenemos por ahí. La Guerra Nacional sofocó el tráfico de viajeros. En 1864, la ruta resurgió con nuevos bríos, pero no sería por mucho tiempo. Yo tengo entendido que este muelle tuvo su último uso aproximadamente en 1890, con los vapores del lago, pero ya no como parte de una ruta que se llamaba Compañía Accesoria del Tránsito. Esa compañía fue vendida por Vanderbilt a unos empresarios nicaragüenses. Poco a poco, el muelle cayó en desuso. Otros puertos reclamaron a los cada vez más escasos viajeros. De su infraestructura, apenas quedan estos clavos, aún nacidos a la madera petrificada con el paso del tiempo. Y estos tablones de níspero, visibles entre las piedras y la arena, hasta que el lago vuelva a llenarse y lo sepulte con el manto protector de sus aguas. A escasos kilómetros de la Virgen, el lago ha revelado otro de sus antiguos secretos. Se trata del casco de un viejo barco de vapor, que podría pertenecer al vapor San Francisco. Hay sospechas, como decimos aquí en Riva, de cosas ciertas. El abogado e historiador ribense Ramón Valdés, conoció el viejo vapor cuando aún conservaba su estructura intacta. Por los años 1960, si vine, era una propiedad de los señores Saen, de Riva. Veníamos a pasear aquí, a bañarnos, y todavía podíamos haber contemplado solo la chimenea, porque el lago estaba muy lleno. Apenas se dibujaban algunos bordes de este barco. Ahora ya, cuando se secó el lago, ya se ve todo el cadáver de esto. Y lo más doloroso es cómo se está llevándose la gente en pedacitos. Elizabeth García vive en las márgenes del lago. Su madre compartió con ella los recuerdos de las ruinas que poco a poco desaparecen. Este barco, cuando estaba bastante entero, ella jugaba en las gradas, se subía a jugar, y estaba claro que estaba todo entero. Y era muy bonito el barco. Tenía una grada alta, y ella se subía, dice, a jugar en el barco. Había bronces, había los camerinos, las cosas, mucha madera también, pedazos de madera, maderas preciosas. Todo eso contenía, pero todos esos calabos, todo ese bronce, todo eso de las manivelas, de los cuartos que había ahí, fueron desapareciendo con el transcurso del tiempo. Estaban también sumergidas, parece mentira. El lago le servía de guardián. Ahora al secar, claro, estaban comprando la chatarra, entonces empezó la gente a llevarse. El casco del barco se vende como chatarra, a razón de 70 córdobas el balde. Ese es el precio en metálico de esta pieza de historia. Para Alfredo Gutiérrez, de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo, la extinción de los restos del vapor representa una oportunidad perdida. Si de repente esta señora pudiera tener la educación correspondiente, lo que implica históricamente este barco encallado, y que ella pudiera aprender cómo, y sus hijos, y su núcleo familiar por lo menos, que pudiera aprender cómo darle valor agregado a las ruinas que están ahí, bien podrían llegar turistas y ellas a ser de guía, y que podría cobrar 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, por cada persona que llega a ver las ruinas, y a su explicación, 30 minutos, 45 minutos, y al final del día, al final del mes, cuidado que haría 10 veces más dinero. El Gran Lago está preñado de oportunidades inexploradas. Estamos hablando que en la avenida Nicaragua, no sé si es que es acuático, por ejemplo, algo tan importante en otros países, podríamos hacer carreras de lancha, no se hacen, podríamos hacer competencia de vela, de velero, tampoco, vaya, se podrían hacer recorridos en jet ski, el lago tiene muchos recovecos, perfectos para recorrer en jet ski, tampoco. Las posibilidades de utilizar el lago sosteniblemente, eso es muy importante, no es que lo vamos a agarrar y lo vamos a ensuciar, lo vamos a contaminar, no es que es explotarlo, de una manera que ayude al mejor ingreso de la gente, al mejor ingreso de las comunidades que están en los alrededores del lago, pero conservando el ambiente, obviamente. Entonces yo creo que se hacen muchas actividades pendientes y el lago tiene muchas cosas por delante que todavía hay que ofrecer.